Señor Tenemos la salvación, la vida y la resurrección Jesucristo nos ha salvado y liberado de nuestros pecados Demos hoy gracias al Señor por su entrega y sintámonos intensamente unidos a Él Al celebrar al Divino Crucificado le pedimos nos regale un corazón lleno de misericordia Para que hagamos nuestras las palabras sencillas y luminosas de nuestro fundador San Jerónimo Emiliano Dulcísimo Jesús, no seas mi juez sino mi salvador Nos preparamos a darle la bienvenida a los celebrantes de nuestra Eucaristía Especialmente a su Excelencia Monseñor Héctor Cabrejos Arzobispo Metropolitano de Trujillo, Perú Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana Y actual Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM De pie y entonamos el canto de entrada El Señor nos llama y nos reúne, somos su pueblo, cinco de unidad El Señor nos llama y nos reúne, somos su pueblo, cinco de unidad en medio de nosotros, siempre a la fecha, no en paz, que en paz. Por todos los caminos no sales al encuentro, por todos hemos visto señales de tu amor. Los pueblos se reúnen, Señora, bendecirme, a celebrar con gozo tu paso salvador. El Señor nos llama y nos reúne, somos un pueblo sin la humanidad. Él está en medio de nosotros, siempre a la mesa, nos reparte más. Con muchas a tus fieles, nacido de las aguas, papés de la glada, la nueva creación. La sala del banquete se llena de gritanas, estamos reunidos y en medio está el Señor. El Señor nos llama y nos reúne, somos un pueblo sin la humanidad. Él está en medio de nosotros, siempre a la mesa, nos reparte más. El Señor nos llama y nos reúne, somos un pueblo sin la humanidad. Él nos llama y nos reúne, somos un pueblo sin la humanidad. Él está en medio de nosotros, sirvió la mesa, no dejar de entrar. El Señor nos llama y nos reúne, somos un pueblo sin la humanidad. Él está en medio de nosotros, siempre a la humanidad. Él está en medio de nosotros, siempre a la humanidad. Él está en medio de nosotros, siempre a la humanidad. Él está en medio de nosotros, siempre a la humanidad. Él está en medio de nosotros, siempre a la humanidad. Él está en medio de nosotros, siempre a la humanidad. Él está en medio de nosotros, siempre a la humanidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Sí, con tu Espíritu. Amadísimos hermanos y hermanas, me permito dar la más cordial bienvenida a su Excelencia reverendísima, Monseñor Héctor Miguel Cabrejos, quien es, como se ha dicho hace un momento, presidente del CELAM y presidente de la Conferencia Episcopal del Perú, arzobispo metropolitano de Arquidiócesis de Trujillo. Él ha tenido la bondad de visitarnos para presidir esta solemne celebración en honor al Señor de la Misericordia, patrono de esta Iglesia del Calvario. Fiesta que coincide también con la apertura del año jubilar, el año 100, el centenario de la llegada de los padres somascos a nuestro país. Agradecemos mucho la bondad de Monseñor Miguel Cabrejos de presidirnos, de visitarnos, de estar con nosotros. Bien sabemos sus múltiples compromisos y ha hecho tiempo para visitarnos. Que Dios le pague a Monseñor y le expresamos nuestro cariño, nuestro afecto, nuestra cercanía y por supuesto nuestras oraciones y también nos encomendamos a sus oraciones. Pido un aplauso para Monseñor Héctor Miguel. Bien, estimados hermanos, hermanas, pues gracias por las palabras de su arzobispo. Y yo soy el que tengo que agradecer, primero la invitación ciertamente de los padres somascos, de la comunidad, tanto de varones como de religiosos, pero también de otras personas que ustedes conocen. Agradezco este momento también para compartir esta Eucaristía, porque el Cristo crucificado, vamos a decir que aquí es como el Señor del Calvario, de la Misericordia, es una devoción que está extendida de manera, en el mundo entero, pero de manera muy especial en América Latina y el Caribe, es muy grande. Nosotros cuando me hablaron a mí del Señor del Calvario, nosotros tenemos lo que llaman, quizá conocen ustedes, el Señor de los Milagros, igual, una devoción grande, inmensa. Y yo dije que sí, que encantado. Pero quiero aprovechar estos minutos antes de iniciar la misa, como dije al inicio, agradecer al Señor Arzobispo, el Monseñor José Luis Escobar. Porque, miren, ustedes quizá no lo notan, pero nosotros que manejamos el mundo eclesial, por decir así, litúrgico, pues él ha sido muy generoso en cederme que utilice el báculo. El báculo es solo del Arzobispo, del Obispo del Lugar, yo soy un visitante, pero él ha querido que utilice el báculo y que presida esta Santa Misa, estando él presente. Ese es un signo de humildad, de cercanía, y yo le agradezco a él, a ustedes, y yo soy el que pido ahora para él un fuerte aplauso. Bien, hermanos, hermanas, ahora nos preparamos a la Santa Misa, reconocemos nuestros pecados en este día hermoso, pidiéndole al Señor que nos dé sus dones y gracias. Decimos juntos, yo confieso. Ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamientos, palabras, obras, oras y adhesiones, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantamos todos, Señor, ten piedad y luego el gloria. Cantamos todos, Señor, ten piedad y luego el gloria. Señor, Señor, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cantamos el gloria. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres, que abran Señor altísimo, gloria a Dios para siempre, amén. Por tu iglesia, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres, y abran Señor altísimo, gloria a Dios para siempre, amén. Señor, Señor, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, 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 Jesús Cristo, gloria a Dios, gloria a Dios, poder adiós, tú, el Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra en paz a los hombres Llaman Señor altísimo, gloria a Dios para siempre, amén Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, argen de nuestra suplica Estás sentado a la derecha de Padre, en piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo, en la tierra en paz a los hombres Llamo al Señor altísimo, gloria a Dios para siempre, amén Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén Gloria a Dios en el cielo, en la tierra en paz a los hombres Llamo al Señor altísimo, gloria a Dios para siempre, amén Gloria a Dios para siempre, amén Oremos Dios nuestro que quisiste que tu Hijo muriera en la cruz para salvar a todos los hombres Concédenos a aceptar por su amor la cruz del sufrimiento aquí en la tierra Para poder gozar en el cielo los frutos de su redención Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos Amén En la lectura del libro de los números Escucharemos en una historia de tiempos muy antiguos De cuando Israel había salido de Egipto Y caminaba por el desierto hacia la tierra prometida En esta extraña historia, se nos habla de una serpiente de bronce Que curaba a todos aquellos que la miraban Debemos poner mucha atención Pues este mismo signo será recordado por Jesús en el Evangelio de hoy Escuchemos con atención Lectura del libro de los números En aquellos días, el pueblo estaba extenuado del camino Y habló contra Dios y contra Moisés ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua Y nos da náusea ese pan sin cuerpo El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas Que los mordían y murieron muchos israelitas Entonces, el pueblo acudió a Moisés diciendo Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes Moisés rezó al Señor por el pueblo Y el Señor le respondió Haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte Cuando una serpiente mordía a uno Él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado Palabra de Dios Te alabamos Señor Las obras del Señor son todas obras de amor Él conduce a su pueblo hacia la vida Una vida que se nos ofrece a través de la cruz de Jesucristo Respondemos al Salmo No olvidemos las acciones del Señor No olvidéis 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 las acciones del Señor Escucho pueblo mío, me enseño al sol Incline en el oído a las palabras de mi boca Que voy a abrir mi boca a las sentencias Para que broten los ánimos del pasado No olvidéis las acciones del Señor No olvidéis las acciones del Señor Y cuando los hacía morir Lo buscaban Y madrugaban para volverse hacia Dios Se acordaban de que Dios era su roca El Dios Altísimo Su Redentor No olvidéis las acciones del Señor No olvidéis las acciones del Señor No olvidéis las acciones del Señor No atulaban con sus bocas Pero sus lenguas mentían Su corazón no era sin ser Su corazón no era sincero con Él Y eran fieles a su alianza No olvidéis las acciones del Señor No olvidéis las acciones del Señor Y él en cambio sentía lastima, perdonaba la culpa y no lo destruía Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su juro Y no olviden las acciones del Señor, no olviden las acciones del Señor En la lectura del libro a los filipenses, escucharemos un himno que los primeros cristianos cantaban a Jesucristo Nos presenta el camino de fidelidad de Cristo hasta la muerte Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo Pasando por uno de tantos Y así, actuando como un hombre cualquiera Se rebajó hasta someterse incluso a la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre De modo que al nombre de Jesús Toda rodilla se doble en el cielo En la tierra En el abismo Y toda lengua proclame Jesucristo es Señor Para gloria de Dios Padre Palabra de Dios Y alabamos Señor En el Evangelio San Juan nos comunica que Dios No mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo se salve por él Y todo el que cree en él tenga vida eterna De pie entonamos el canto del Aleluya ¡Gracias! 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 Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo ¡Gracias! 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 tu espíritu, lectura del santo evangelio según San Juan, gloria a ti Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el hijo del hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el hijo del hombre para que todo el que cree en él tenga la vida eterna. Tanto amo Dios al mundo que entregó a su hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor, gloria y honor a ti Señor Jesús. Palabra del Señor, gloria y honor a ti Señor. Palabra del Señor, gloria y honor a ti Señor. Pueden tomar asiento y permanecen en pie los confirmandos. Reverendísimo Padre, estos jóvenes fueron bautizados un día con la promesa de que serían educados en la fe y de que un día recibirían por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo. Como responsable de la acción catequética de esta parroquia, tengo la satisfacción de manifestar ante la comunidad aquí reunida, que han recibido la catequesis adecuada según la su edad, como lo manda nuestra amada Madre Iglesia. Yo les invito a responder todos, demos gracias a Dios. Bien, estimados hermanos y hermanas, reiterando el saludo a todos y cada uno de ustedes. Los invito a poner su mirada en la sagrada imagen que tenemos al frente, acá, al frente de ustedes, la imagen de nuestro amado Cristo crucificado, el divino Señor del Calvario. A quien rendimos homenaje porque Él con su muerte y resurrección se ha convertido para todos nosotros en el faro que nos guía. Como dicen los evangelios, Él es el camino, la verdad y la vida. Y es como el signo de identidad de millones de cristianos y por cierto también de salvadoreños. Incluso me imagino de aquellos que radican en otros países y orgullosos también difunden donde se encuentren su fe en Cristo nuestro Señor. Por ello me atrevo a afirmar que el Señor, el divino Señor del Calvario, está en el corazón de todos y cada uno de ustedes. Y por eso podemos decir que la fe es el corazón de El Salvador. Pues la gran mayoría profesamos, como acabo de decir, nuestra fe en Cristo, representado en esta sagrada imagen. Y ahora les pido que centremos nuestra mirada, nuestro corazón y nuestra alma. una vez más, miren, miren hermanos, nuestra mirada, nuestro corazón y nuestra alma, una vez más en esta sagrada imagen del Crucificado. Porque el ser humano, por un lado, tiene raíces antropológicas, culturales, sociales y familiares. Y eso lo sabemos todos. Pero por otro lado, el ser humano tiene raíces divinas. Y en el Génesis, el autor bíblico nos dice que cuando Dios creó al hombre, le insufló, sopló en sus narices, aliento de vida. Y ahí está el ser viviente, la persona humana, su dignidad. Por eso es que el ser humano, hermanos, hermanas, no puede vivir sin Dios. No podemos vivir sin Dios. Si nos falta Dios, es como si realmente nos faltara el aire, el aire, para respirar. Sin la conexión con Dios que nos ha dado y nos da el aliento vital. La Sagrada Escritura, la Biblia, dice que no existe otra gloria para el cristiano como San Pablo lo repite, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Está representada en múltiples imágenes por todo el mundo, por toda América Latina, pero en este contexto, en este lugar, está representada en esta Sagrada Imagen del Divino Señor del Calvario, que sin duda es gloria de la Iglesia, alma del pueblo salvadoreño, alma de ustedes. Y por ello también gloria y esperanza de la Iglesia en este país. Y ahora yo quiero dirigirme, estimados hermanos, a una reflexión quizá un poco más profunda todavía, ya que estamos reunidos en este santo lugar. Pero me van a permitir que vaya a las lecturas, ustedes tienen unas lecturas especiales, el día de hoy ciertamente, todo el contexto. Quiero remitirme a las lecturas de este domingo, de este domingo ordinario, que celebramos sistemáticamente. Y en la liturgia, que les invito a que vayan después, aparte de estas lecturas, que les invito a que vayan después, la liturgia de este domingo, tenemos delante de nosotros una especie de tripto bíblico, especie de tablas, por decir así simbólicamente, de páginas que están unidas entre sí por una palabra o por una frase fundamental. La sencillez, la humildad, lo que explicaremos, el anagüín, el pobre de espíritu. No pobre en el sentido de que no carece, que le faltan valores, no. Pobre de espíritu, la riqueza de esa sencillez y de esa humildad que todos necesitamos. Y por eso les invito brevemente a ver, a seguir estas como tres páginas, un tríptico. Y la primera página está, ciertamente, tomada de un libro pequeñito, de sólo 53 versículos, del profeta Sofonías, la primera lectura del domingo de hoy, de finales del siglo séptimo antes de Cristo, siete siglos antes de Cristo. Su mensaje tiene dos tonalidades. Por una parte, Él enciende la ira de Dios contra todo aquello que es maldad, pecado, corrupción. Y por otra, enciende la antorcha de la esperanza para todos los demás. La antorcha de la esperanza. Todos necesitamos esperanza, todos. Grandes, pequeños, ricos, pobres, jóvenes. Necesitamos tener esperanza en uno mismo, en Dios, también en los demás. En ese texto, el horizonte se ilumina y avanza hacia los, al pueblo humilde, pueblo humilde, sencillo, corazón humilde, sencillo y pobre. En esa lectura, estimados hermanos, hay frases muy duras, pero nos interesa como reflexión. Como dice, los prepotentes, emplea una frase, leones rugientes, como los llama el profeta, han despreciado, igual que los jueces que se dejan llevar por la corrupción, el pecado, el mal, les dice, lobos de noche. Miren, estimados hermanos, que siempre tienen hambre, que siempre tienen sed, y no de la, el hambre material o la sed física, no, mucho más allá. Y dice una cosa, que es un llamado para nosotros, dice, ya no se ven ni siquiera a los profetas, profetas orgullosos, ya no, ni siquiera a los profetas. Pero nace así entonces, y ahí está la esperanza, la antorcha de la esperanza, nace la ciudad de los justos.